Hola amigos y bienvenidos de nuevo al taller de Liz, en el día de hoy les traigo un tutorial de cómo dibujar figuras de cuerpo completo masculinas, en una anterior lección habíamos tocado el tema con figuras femeninas, esta vez nos vamos a adentrar en la anatomía masculina así que espero este tutorial les sea útil a ustedes Sistema muscular Muy bien, lo primero que vamos a hacer es realizar el boceto de la cabeza, quisiera comentarles que para poder trabajar el tema de anatomía es importante que ya hayamos visto cómo construir un rostro de manga, porque la cabeza va a ser primordial para poder determinar algunas medidas que vamos a necesitar para trabajar la figura, entonces si es la primera vez que ves el video puedes acceder a los tutoriales que hemos subido en nuestro canal de youtube en donde se explica todo esto que les comento, muy bien, después de haber dibujado el rostro de nuestro personaje vamos a determinar la altura y para esto recuerda que debes tomar la medida de las cabezas antes de dibujar la clavícula ubicaré el ancho de los hombros, en este caso voy a determinar la medida de tres veces la cabeza para el ancho total de los hombros de este personaje y a partir de este punto podré ubicar la clavícula y el esternocleidomastoideo que conecta con ella cuando dibujamos la clavícula en primer lugar y hemos determinado el ancho de los hombros para nuestro personaje, será más fácil dibujar el cuello muy bien, moldeo el músculo del trapecio, cuando lo dibujes no lo vayas a trabajar como una simple curva es usual ver esto en algunos dibujos, ten en cuenta la forma del músculo al momento de dibujarla insinúo el hombro y a través de una caja voy a trabajar el torso por ahora solo me ocupo de trabajar esta caja en forma simplificada sin detalles una vez que estoy en este punto voy a dibujar el brazo voy a trabajar la medida del brazo a través de una línea sencilla esta línea conecta con el hombro y llegará hasta el codo con esta base puedo empezar a moldear los músculos en su primera fase empiezo con los hombros y la ubicación del deltoides el hombro también es importante recalcar que no se dibuja en forma redonda tipo cartoon, a veces es común ver esto en algunos dibujos no se redondea todo el músculo, analiza que el redondez viene desde la parte inferior del deltoides y luego ligeramente se aplana muy bien, ahora empezaré con los pectorales cuando dibujes el pecho ten en cuenta que entre ambos existe un ligamento costosifoideo este ligamento separa ambos músculos así que dibuja dos líneas entre ellos ahora es el momento de moldear los brazos tríceps que corresponde al contorno y el bíceps que está en el área central en la medida en que practiques la musculatura será más fácil para ti realizar los trazos procura ir moldeando los brazos simultáneamente muy bien, ahora voy a dibujar la región abdominal y debo tener en cuenta la línea alba que se marca entre los músculos y el recto mayor del abdomen al dibujar la musculatura también es importante no olvidar la fluidez en la línea de tu dibujo cuando desarrollas un estilo tú decides que tanta definición muscular tendrá tu personaje dibujar el músculo dorsal ancho dibujaré el músculo dorsal ancho y me concentraré en el músculo cerrato mayor la complexión y la edad del personaje influyen en la forma del cuerpo aquí trabajamos un canon universal que podría ser un mapa o base para trabajar o dibujar otros personajes muy bien, ya tenemos esta primera base de los músculos del pecho ahora vamos a trabajar en el área de la pelvis y el antebrazo a través de una caja simplificada marco la pelvis y voy a tomar la medida del antebrazo que es la misma medida que usé para determinar la del brazo en dibujo todas nuestras líneas se vuelven un punto de comunicación por eso durante el estudio de la anatomía partimos de un canon universal pero siempre teniendo en cuenta que nuestro dibujo no pierda expresividad por ello debemos encontrar un equilibrio para que la expresión en nuestras líneas no se pierda por ser minuciosos y empiezo a moldear el antebrazo y empiezo a moldear el antebrazo debo tener en cuenta el supinador largo y el flexo cubital del carbo que son los músculos que corresponden a estas áreas moldearemos los oblicos y la región abdominal inferior en la medida en que practiques será más fácil para ti trabajar los músculos cuando conocemos los músculos podemos dibujar la figura marcando las líneas en el cuerpo con un correcto sentido es decir que sigan las formas musculares y las direcciones correctas de los mismos intenta practicar este sistema muscular e identificar en donde van los músculos en principio puede serte algo complejo pero poco a poco resultará más familiar para ti su ubicación y eso se trasladará en la forma en como vas a dibujar te recomiendo que en la medida en que practiques intenta empezando con el boceto de la figura desde el contorno para luego si concentrarte en los músculos internos de la misma forma en que lo hemos ido desarrollando en este tutorial muy bien en este punto trabaja el oblico mayor del abdomen y define el palmar largo y el tensor del antebrazo y poco a poco vamos modelando toda la figura ahora vamos a enfocarnos en el área de las piernas moldearemos el sartorio, el basto externo y el fémur que corresponden a todo el área de la pierna quisiera también mencionarles que los músculos se conectan a los huesos y en la acción de contraerse y expandirse los mueven esto nos permite llevar a cabo todo tipo de movimientos por eso también es importante tanto estudiar el sistema óseo como también el movimiento en el personaje y como cambian las formas de los músculos de acuerdo a estos movimientos así que cuando domines el sistema muscular frontal sería importante empezar a estudiar otros ángulos del cuerpo de esta forma tendrás más herramientas para fundamentar tus bases de dibujo para este boceto he usado un lápiz hb para las líneas guía y 6b para moldear los músculos en el siguiente paso vamos a moldear el peroneo, los gemelos y soleo que corresponden a los músculos que comprenden el contorno de la pierna debes tener en cuenta también la estructura ósea al momento de dibujar además de la ubicación de los músculos también debemos notar los ángulos curvos que se forman en el contorno de la pierna el área de los gemelos y el soleo marcan dos ángulos distintos con respecto al área externa que corresponde a la tibia y el peroneo una vez que me concentro en estos ángulos del contorno ya puedo ir y enfocarme hacia la parte interna de los músculos de la pierna debemos entrenar nuestros ojos para ver tres tipos de formas en la figura humana vamos a clasificarlas de la siguiente manera formas ovaladas, peras y esferas formas cilindro, estructuras de cono y por último formas de caja y bloques estos tres tipos de formas deben distinguirse y estudiarse por etapas así que en un principio es importante que entrenemos nuestros ojos y empecemos a notar en qué áreas del cuerpo se identifican estas formas o figuras muy bien, en esta fase hemos trabajado el primer nivel de músculos simplificados ahora, tú tienes la opción de profundizar en este tema dependiendo de tu estilo de dibujo y de los objetivos que tengas incluso nosotros recomendamos, no importa si deseas usar un sistema muscular simplificado para tus personajes ya sea de manga o de cómic si conoces los fundamentos, va a ser para ti más fácil utilizar esta estructura y aplicarla en tus personajes al momento de dibujar la figura en nuestros cursos presenciales y virtuales tenemos la versión extendida de este tutorial en donde trabajamos una segunda fase del sistema muscular si deseas conocer más sobre nuestra academia te dejamos toda la información en la descripción del video para que puedas conocer más sobre nuestros cursos espero que este tutorial les haya sido útil nos vemos recuerden que están invitados a visitar nuestras páginas de internet cursosdemanga.com en donde hablamos mucho más en estos temas nos vemos nos vemos